Música Algunos consejos de seguridad infantil extraídos de la charla realizada en el jardín infantil ojalata Contáctenos si quiere realizar o asistir a una de nuestras charlas La mayoría de los accidentes son frontales Los niños chiquitos no tienen fuerza en el cuello, la cabeza les pesan mucho Cuando frenan se van para adelante Y esto está libre Mientras que si el niño va hacia atrás no le va a pasar eso Por eso es tan importante que vaya hacia atrás el mayor tiempo posible Cuando el niño está mirando hacia atrás Esta altura debe ir un poquitito debajo del hombro Cuando le doy la vuelta mirando hacia adelante La tiranta debe ir a ras o un poquito arriba ¿Por qué razón? Porque si va abajo mirando hacia atrás Ustedes saben que cuando va hacia atrás va como más acostadito Cuando le doy la vuelta queda más parado Si la tiranta me queda abajo del hombro Lo que estoy haciendo es comprimirle la espalda al niño Y le estoy dañando la columna vertebral Este es el clip de pecho Algunos modelos lo tienen, algunos modelos no Lo importantísimo, el clip de pecho debe quedar a la altura de la axila A la altura de la axila del bebé Salgo, disparar Entonces esto es la recomendación Dejarlo sin ro con ropa ligera Y le ponemos la chaquetita encima o la cobijita encima Otra medida para revisar que esté bien instalada la silla al carro Que no esté muy suelta Si yo puedo moverla más de una pulgada a dos centímetros y medio Es porque estamos flojos, estamos instalados Que a diario en los calles tenemos niños de 7, 8, 9 años adelante Salvar Este booster no es para usar adelante Es para usar en la silla de atrás Creo que no he visto el primer niño que hay hoy acá Que llegue acá Vamos a ver cuánto y de pronto se va Ahorita en la silla normal O en las piernas de los adultos No los llevemos en las piernas Entonces este rango sería como más o menos la altura Cuando ya voy a contemplar quitarle el booster No importa que los pies le queden colgando No tiene que tocar el piso del carro Pero el niño ya está con la espalda atrás Y la rodilla le doña Dos Cuando el cinturón ya le pasa por la cadera Y no por la barriguita Y el número tres Que el cinturón le pasa por el hombro No por acá Y el número cuatro Que el niño se pueda comportar durante todo el viaje Sentado correctamente Va a pasar mucho tiempo Para que puedan llegar a usar cinturón normal ¿Por qué una silla tiene fecha de vencimiento? Porque el material se fatiga Se va deteriorando el plástico Se va deteriorando los materiales Y a simple vista No se ve que está dañado Pero en caso de un accidente La silla no aguanta y se rompe Entonces, importante En Colombia conseguimos sillas Que no tienen fecha de vencimiento Yo recomiendo que compremos sillas Con fecha de vencimiento Por ejemplo, esta que me prestó una mamá del jardín Esta no tiene fecha de vencimiento Personalmente yo no recomendaría esta silla La estamos utilizando a manera de exhibición Yo les recomiendo Tener mucho cuidado Cuando hereden o compren sillas de segunda Que conozcan el bueno anterior O sea, hagámoslo entre amigos y familia muy cercano Que sepamos la historia de la silla Y sobre todo que sepamos que esa silla No estuvo en un accidente automovilista ¿Cuándo es un accidente grave? Hay que tener unos criterios Cuando se le explotaron los airbags al carro Es grave Cuando el carro no pudo irse solito para el taller Si no tocó con grúa Es grave Cuando tuvimos heridos en el carro Es grave Cuando colisionó alguna puerta lateral También es grave Por lo que estamos hablando de la silla Si eso sucede La silla hay que destruirla y desecharla Eso es como un casco de moto Que ya estuvo en un accidente Eso es un peligro de potencia Haya estado o no el niño en el accidente Y lo lavamos mucho y no lo lavamos correctamente Estamos quitándole el retardante en fuego O estamos dañando estas fibras Que son las que el día de mañana Nos van a proteger al niño Cuando haya un accidente Si lo llevara a ver Entonces es importante revisar Las sillas que ustedes tengan Que tenga el sistema ISOFIX Ideal que las anclen al carro O sistema ISOFIX Y no con el cinturón de seguridad Por eso es tan importante siempre Mirar los carros y mirar los manuales Porque yo puedo tener en mi casa dos carros Que tienen normas diferentes Entonces Esta misma silla De pronto me toca instalarla diferente En un carro que en el otro En los que tienen tres bancas Es diferente a los de dos bancas Las que son pick-ups Que son camionetas Que no tienen silla atrás Obligatoriamente toca llevarlo adelante Y hay que desactivar el airbag Morada Segura Por la tranquilidad de tener un hogar seguro Y adecuado para sus hijos Para más información Visite nuestra página MoradaSegura.com Y síganos en Facebook y Twitter Y síganos en Facebook y Twitter